Buenas tardes. 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 aquí empezó también compaginando con esas labores de investigación de tal manera que no era difícil verle en multitud de actos de la vida social de Vitoria y de Álava y así le mandaron un encargo que era una guía turística de Álava en 1968 la editorial Everest y le podíamos ver en multitud de actos así le vemos en el año 74 dando el pregón de las fiestas de Navidad es la primera mujer que fue doctor honoris causa en la UPV en 1993 y en 1997 le dieron el premio Manuel Lecuona fue socio de la Real Sociedad Vascongada, amigo del país perteneció a la Junta de los Museos de la Diputación de Álava o sea, que vamos a decir de Micaela cuando colaboraba con Odona Price allá en el Instituto Ramiro Maestro aquí cerquita pues este le llamaba cariñosamente Zabalate que es el nombre en euskera del pueblo de Portilla y era el nombre que utilizaba ella como seudónimo en muchos de los escritos bueno, pues, qué decir de Micaela y más de su aportación al Camino de Santiago en Álava en un libro que me ha servido a mí como guía para montar esta exposición y también me he basado en la página web de la Asociación de los Amigos del Camino Santiago y he elegido la estructura que ellos tienen como ruta oficial del Camino Santiago lo establecen en cuatro etapas cuatro etapas que van desde el túnel de San Adrián a Salvatierra la primera de Salvatierra a Vitoria de Vitoria a la Puebla de Arganzón y de la Puebla de Arganzón a Salinía de Durador para luego salir qué pasó, que cuando monté ya esta exposición con todas las fotos, todas las diapositivas y tal pues hace pocos días dije, me la voy a dar a mí mismo, ¿no? a ver cómo suena y cuál fue mi sorpresa que cuando llevaba ya una hora prudencial pues resulta que sólo había llegado hasta Vitoria y dije, pues lo vamos a dejar aquí entonces hoy os voy a hablar de la primera parte que son las dos primeras etapas del Camino Santiago y así dejamos para la temporada siguiente y ya tiene media labor hecha Javier si me quiere llamar otra cosa sea después de oírme que no me llame para ver las etapas tres y cuatro entonces nos vamos a ceñir a esas dos primeras etapas como digo y bueno, pues son muchas las advocaciones que nos vamos a ir encontrando tanto en los templos parroquiales en ermitas, en hospitales y demás ahí os he puesto unas cuantas y esos son los pueblos que vamos a visitar hoy en la primera etapa pues de San Adrián vamos a bajar por Araya a Zalduendo por Doñana Salvatierra hasta... y luego desde Salvatierra por Lvaceo es que de Cocha vamos a ir a las dos ermitas de Santa María de Ayala y San Juan de Ararain luego iremos a Estíbaliz pasaremos por Arlandoña y Arcaía llegaremos a Victoria y nos marcharemos ya de aquí tranquilamente bueno, antes de empezar me gustaría hablar aunque sea un minuto de las advocaciones que hay de Santiago en las distintas iglesias de nuestros pueblos y vemos que hay 18 pueblos que llevan la advocación de Santiago en su iglesia parroquial todos esos no los voy a mencionar los estáis viendo hay tres ermitas actuales en Hueto Arriba en Navaridas y en Uribar y de Aramayona y hay otros 17 pueblos que o han tenido alguna parroquia o alguna ermita o algún monasterio o algún templo dedicado a Santiago y ya no lo tienen entonces sin más dilación ahora sí vamos a empezar con esta primera etapa que nos va a llevar desde el túnel de San Adrián hasta Salvatierra cuando en el siglo IX se descubre la tumba de Santiago en Compostela fueron muchos los que empezaron con ese fervor de querer ir hasta la tumba de Santiago y por eso esa es un poco la causa de que haya multitud de rutas y caminos desde todos los sitios porque cada uno iba lógicamente desde donde vivía entonces nosotros vamos a ceñirnos a las rutas oficiales establecidas y lo vamos a hacer pasando por esos pueblos de la llanada y lo primero que vamos a hacer es desde el túnel de San Adrián en el túnel de San Adrián ya no hay ese pequeño castillo que había en las inmediaciones ni el pequeño albergue hospital que había en su interior solo queda la ermita de Santi Espíritus con la imagen de la Virgen dentro y demás y bueno sí que se trataba en todas las rutas de buscar pasar por castillos o fortalezas buscando un poco una protección o una seguridad en el camino y también que pasara por algunos monasterios o conventos que hacían las labores de lo que luego serían los hospitales bien desde el túnel de San Adrián ya entramos en tierra a la besa y nos dirigimos al pueblo de Araya en Araya cuando llegamos al pueblo vamos a la plaza del ayuntamiento vemos el escudo de la junta de los hijos Dalgo de Asparren ahí en el ayuntamiento y enfrente justo vamos a ver el templo de San Pedro un templo al que todavía no vamos a entrar vamos a dirigirnos al ábside y en el ábside tenemos pues varias losas algunas con alguna inscripción otras con algunos símbolos litúrgicos y demás que están por ahí dispersos en la roca y bueno eso indica un poco la antigüedad de este templo y ahora sí nos dirigimos hacia su portada preciosa portada que nos da acceso al templo cuando nosotros entramos a mano izquierda vamos a ver los dos niveles de coros con sus balaustradas de madera y ya no vemos el tercer coro había un coro en la parte baja que le llamaban el coro los abuelos quizá por facilidad de ubicación y que posiblemente ahí es donde estaba ubicado el órgano que tantos años se oyó ahí y cuando ya nos dirigimos hacia el retablo nos llama la atención porque todo el espacio del ábside del crucero de las bóvedas laterales aparece rellena o bien de pinturas en los laterales con pinturas de las escenas del titular de San Pedro o bien ese magnífico retablo que vemos ahí presidido por una figura que es la del titular San Pedro una figura que es un tanto curiosa porque vemos que él no lleva ni la tiara en el báculo que se lo lleva en los ángeles quizá un poco demostrando que lo que él solía decir que no había nacido para altas misiones en la iglesia y demás y quiero que os fijéis en el movimiento que le da o que parece tener con esos ropajes que es una de las características especiales de su autor Mauricio Valdivielso uno de los santeros de Payota los santeros de Payota era una saga familiar que se estableció en Payota proveniente de un pueblo cercano a Miranda de Ebro de Susana y que yo creo que no hay pueblo en Álava que no tenga alguna imagen de estos escultores pues bien al lado de esa imagen vemos otras dos imágenes una de la Virgen del Rosario y abajo una pintura de la Anunciación y al otro lado vemos a San José con el Niño y una pintura de los desposorios de la Virgen con San José también estas dos imágenes son obra de Mauricio Valdivielso pero también podemos ver otras imágenes dispersas por los muros de la Iglesia tienen grandes obras en su interior ahí vemos una imagen de San Sebastián siglo XVI en una de las paredes y vemos ese templete o capillita del Santo Cristo que nos lo encontramos justo cuando entramos al templo de frente una imagen muy interesante también del siglo XVI y un San Isidro que está junto al altar también de los Valdivielso de los dos arcos que se abren en los laterales ya es de planta de cruz latina uno de ellos da acceso a la sacristía y el otro da acceso a la capilla de los Lecea los Lecea eran uno de los linajes importantes en Araya y bueno tiene su propia capilla una capilla que está presidida por un retablo obra de Pedro López de la Barrea de Salvatierra y cuyo motivo central es la Virgen del Carmen entregando el escapulario a San Simón que está rodeado de monjes de la congregación y todo ello sobre un no se ve muy bien ahí un relieve del purgatorio donde están ahí las almas intentando salir también tenemos en la sacristía obras de bastante valor tenemos una cajonería con un pequeño retablo que está presidido por este maravilloso Cristo crucificado que también es obra de Mauricio Valdivirso y es curioso porque aquí yo creo que sembró una especie de escuela porque aparecieron hace poco otros dos que eran exactamente iguales que estos de menos calidad se ve que los hicieron los discípulos y los tienen ahí en un cajón junto a esta otra imagen de San Prudencio que aunque también es de los Valdivirso no tiene el el gracejo ese del de Mauricio de Valdivirso y sería seguramente de algún sobrino o algún hijo y demás bueno salimos de este templo y nos vamos siguiendo lo que en Araya sería el camino de Santiago nos vamos saliendo del pueblo llegamos hasta la ermita de la Asunción o de la Andramari que está en las afueras y que nos indica que está en pleno camino Santiago porque hay un relieve de la concha peregrina en la fachada junto a la portada cuando entramos vemos el retablo donde está alojada la imagen esta de la Andramari que da nombre a la ermita una imagen interesante y también al igual que pasaba en la iglesia de San Pedro aquí también hay imágenes dispersas por los muros tenemos ahí una virgen del rosario que está cerca del altar y tenemos otra imagen de San Sebastián en uno de los muros procedente de uno de los retablos laterales que había antiguamente esta imagen está junto a dos lienzos de gran tamaño en el de la izquierda podemos ver a San Blas junto a San Roque y en el de la derecha a San Ignacio de Loyola con San Francisco Javier esta ermita es la capilla del cementerio antiguo de Araya y de hecho la puerta de acceso a ese cementerio está al lado de la pila bautismal y en ese cementerio apenas hay ahora una docena de panteones sí que está el ruinoso panteón de los Ajuria Urigoitia una familia importante y enfrente dos personajes muy famosos en Araya que son Andonio Restarazu Umandi que era autor de varios métodos en euskera más de uno lo hemos herido y su tío Germán Landazabal Garagalza músico que ganó un premio lo menciono porque lo ganó hace justo cien años cuando se cumplía el 400 aniversario de la circunvalación del mundo por el Cano y presentó una obra Gora del Cano y aunque no la ganó hubo ahí sus más y sus menos le dieron un premio por la calidad de la obra entonces este año que celebramos el quinto centenario pues me ha parecido interesante comentarlo y de Araya pues ya nos salimos y nos vamos hacia otra población como es Zalduendo para pasar para llegar a Zalduendo vamos a pasar por la ermita de San Julián y Santa Vasilisa un templo más bien sencillo que lo tenemos al lado de la carretera y llegamos hasta la mole de San Saturnino de Toulouse como es dicen peregrinos que llegan desde allí que les recuerda en cierto modo el edificio al que abandonan allí en Toulouse cuando salen hacia aquí la verdad es que cuando uno entra y ve el coro ese tan maravilloso con esos relieves de la de la anunciación el ángel a la izquierda y el la virgen a la derecha pues se da cuenta de verdaderamente las dimensiones que tiene este templo y lo interesante que es su retablo es de uno de los mejores escultores de la provincia que es Pedro de Ayala Pedro de Ayala tiene otros retablos más en la provincia me estoy acordando ahora de San Martín de Alvarín de Pariza entre Viño otro muy interesante muy cerquita de aquí en Zurbano que si tenéis ocasión es vamos toda una enciclopedia porque este Pedro de Ayala tiene la particularidad de que se aprende muy bien la vida del titular del retablo que va a montar entonces no aparece ninguna imagen que no tenga relación con el santo titular su obra culmen la encontramos en Mondragón en la iglesia de San Juan pero bueno nos quedamos aquí y en el bancal de ese retablo vemos ya la primera imagen de Santiago Apóstol peregrino con su concha su gorro típico y demás y en el banco vemos una escena de San Saturnino bautizando a unos peregrinos que pasaban por allí y a la derecha la flagelación de Jesús hace una comparativa en el siguiente cuerpo del retablo y allí aparece también una escena comparando un poco el martirio de este San Saturnino con el de Jesucristo entonces aparece la flagelación a la que fue sometida el mismo San Saturnino antes del martirio si es que ya no era martirio el atarla a la columna y luego aparece ahí junto a un toro porque ese fue el martirio que le ataron a un toro y el toro y el toro salió en estampida y murió el segundo cuerpo es para el protagonismo es para el propio San Saturnino y bueno ahí vemos una imagen luego vamos a comentarla porque antes vamos a decir que en el ático hay una un precioso calvario una escena junto a dos santas mártires una de ellas es Santa Lucía que le suelen poner junto a San Saturnino ya decía que Pedro de Ayala era conocedor de la vida de este y era coetánea de el propio San Saturnino por eso la mete ahí como mártir los retablos laterales están bajo la vocación de la Virgen del Rosario y de San Miguel y lo que hemos comentado el arco ese grande que se abre ahí es para la capilla de los Lazarraga los Lazarraga es los que vivían en el palacio de los Lazarraga sede del museo etnográfico del carnaval que hay en Zalduendo y en esa capilla de los Lazarraga pues hay un interesante crucificado como motivo principal y a la derecha ahí se ve mejor hay otro pequeño retablito dedicado a la Virgen María esta es una imagen de Santa María una advocación Santa Marina una advocación muy característica del Camino Santiago y que curiosamente apareció enterrada en la sacristía en unas obras de restauración que hicieron cuando al visitador pues se ve que no le gustaría esa imagen y dijo vamos a enterrarla que era una costumbre muy usual en la Edad Media y de Zalduendo pues nos vamos a ir a otro pueblo ya está muy cerquita también al pueblo de Ordoñana también vamos a pasar por una ermita la ermita de San Julián que fue sede de la Junta de San Millán como lo atestigua el escudo que hay encima de la portada y nosotros seguimos y a lo lejos ya vemos el templo como se hierve que hay en su amplitud y es un templo que unifica varias etapas de construcción es fácil ver en las paredes en los muros piedras o losas del primitivo templo que están ahí reubicados a modo de almenas formando alguna pequeña ventanal una columnita pero bueno cuando entramos también este da sensación de monumental al ver todo el impresionante retablo que tenemos al fondo dedicado a la Asunción y llama mucho la atención la balaustrada de piedra tan finamente labrada que vemos en el coro ese retablo como digo dedicado a la Asunción tiene varios cuerpos y empezando por abajo en el bancal al lado del Sagrario pues vemos esos dos relieves a la izquierda de los doctores de la iglesia San Jerónimo y San Ambrosio dedicándolo el otro relieve de la derecha a San Agustín y San Gregorio de gran detalle gran belleza y el retablo en su primer cuerpo está dedicado como hemos dicho a la Asunción y está a los laterales dos bellas imágenes también y de tamaño casi natural de San Pedro y San Pablo uno con sus llaves y el otro con la espada típica de él y el el ático está dedicado a la típica escena del Calvario esto a partir del siglo XVI aparece prácticamente en todos los retablos y a los laterales dos frailes Santo Domingo y San Francisco que eran diríamos las órdenes más comunes en esos en esos momentos en esa zona y en la provincia bien la portada de esta iglesia es muy curiosa porque de su sencillez viene su belleza y tan solo tiene cuatro o cinco detalles de relieves que son todos caras humanas que están tan repintadas que es difícil adivinar el diríamos el significado si pertenecen simplemente a caras o figuras o si son los que promovieron la construcción de la no se sabe si que se sabe que hay una capilla porque aquí nació Pedro Ruiz de Ordoñana uno que vivió prácticamente en México ahí hizo mucho dinero y fundó una capellanía en su pueblo original y construyó una estatua orante preciosa ahí arrodillado en esa especie de cojín se le atribuye también a Lope de la Rea el escultor salvaterrano y su retablo está dedicado a San Antonio también es digno de destacar antes de salirnos de la iglesia la pila de agua bendita que tiene unos relieves muy interesantes con esos añadidos en la parte superior que pertenecen a un agua manil que se encontraba en la sacristía y lo han puesto ahí al lado de él y bueno ya salimos de Ordoñana y nos acercamos hasta Salvatierra fin de esta primera etapa en Salvatierra lo primero que vemos al llegar es el hospital antiguo de San Lázaro y la Magdalena que ahora ya no tiene esa utilidad pero que en su momento pues era ya habían recorrido prácticamente 20 kilómetros 25 en bastantes penurias del túnel de San Adrián y bueno aquí encontraban un cierto alivio en esta primera parada o primer hospital esa imagen que se ve de la Magdalena estaba dentro de este hospital y ahora se encuentra en la iglesia de Santa María que es una de las dos que vamos a visitar Salvatierra ahora es la típica villa medieval al estilo de Vitoria con sus dos iglesias norte y sur y las calles llamamosle gremiales entre medias pues bien de este hospital de San Lázaro subimos por uno de los vamos a decir cantones pasando por la casa de las viudas que se llama una casa muy típica que hay allí y llegamos al templo este de Santa María donde al entrar nos quedamos absortos viendo la maravillosa obra del coro un coro construido en 1530 sobre una construcción anterior pero que tiene tal belleza y tal detalle tanto en el sotocoro como en las claves de la bóveda del sotocoro como en las propias bóvedas que tiene el propio coro que bueno es como para estar ahí por mucho tiempo y ya que era el final de la etapa pues aquí se quedarían más de uno maravillado es un retablo dedicado todo él a María y aparecen escenas pues todas de la vida de María y de Jesús ahí encontramos desde la anunciación la visitación el nacimiento de Jesús la adoración de los reyes de los pastores la presentación en el templo la huida a Egipto o sea todo un verdadero libro como podéis ver de alta de alta calidad y también atribuible al autor o al escultor Lope de la Rhea que había nacido ahí también en uno de los retablos laterales tenemos esta bella imagen del siglo XIV perteneciente a la virgen de la esclavitud salimos de este templo atravesamos la calle mayor por donde si nos detenemos en cada uno de los casas con escudo que vemos no llegamos al otro lado y al final llegamos a la iglesia de San Juan en su plazo donde lo primero que nos llama la atención es ese pórtico pentagonal que se construyó tras el incendio que sufrió este templo en el siglo XV y cuando uno entra le llama la atención porque el retablo no es al uso aquí se encuentra con un montón de lienzos de grandes dimensiones de un tal Pedro Obrel y llama sobre todo la atención el cuadro del titular donde está ahí recogiendo la cabeza de San Juan evangelista ordenando matar por Herodes y lo está ahí recogiendo y es vamos aparte de lo que es la escena como cuadro pues es tiene una belleza bonita al lado está el bautismo de Jesús entonces hay varias escenas ahí este retablo es muy curioso porque en la trasera lo que sería la girola hay como un como si fuera un museo donde tenemos esculturas de todo tipo algunas de ellas grandiosas más altas que una persona casi de dos metros y tenemos sobre todo uno de los retablos en el que destaca un relieve de la piedad muy interesante como veis ahí un gran expresismo y un gesto de dolor que le hace tener esa característica de grandioso también tenemos esparcidos por los muros del templo pues diferentes imágenes este es un calvario perteneciente a algún retablo que se quitó antiguamente y tenemos dos capillas dos capillas que están muy cerca una de otra una es la capilla de los Santa Cruz y la otra la capilla de los Vicuña la capilla de los Vicuña con el el retablo dedicado a San Francisco y en el otro vemos una escena que si os acordáis la hemos visto ya en Araya prácticamente igual que es la Virgen del Carmen aquí se ve mejor entregando el escapulario a San Simón rodeado con todos los monjes compañeros suyos bien también encontramos imágenes de vírgenes por ahí dispuestas en peanas esta es muy curiosa porque la que está arriba si os fijáis no sé parece como que la cabeza pues no guarda relación con el cuerpo y parece como que es diferente y efectivamente es diferente porque la imagen era una imagen románica y se ve que no les gustaba en su momento le cortaron la cabeza y le pusieron la cabeza de otra imagen que tenían por ahí o sea resultando eso que bueno esta es otra que apareció en la sacristía estaba bastante quemada la restauraron y demás y ahora la han puesto en una peana y luce en todo su esplendor cuando repararon la capilla de los Santa Cruz aparecieron estos dos lienzos también enterrados que al limpiarlos y restaurarlos pues bueno vieron que eran dos representaciones de dos arcángeles y están ahora en frente de donde está el retablo del escapulario ese de la Virgen del Carmen y no nos podemos marchar de esa tierra sin mencionar a un músico a la vez famoso mundial que es Sebastián de Iradier Sebastián de Iradier nace en Lanciego y después de estudiar en Vitoria y estar como organista y tal le contratan en la iglesia de San Juan como organista bueno tuvo sus más y sus menos allí se casó con una con una salvaterrana con Brigia y Turburu tuvieron cuatro o cinco hijos aunque solo sobrevivió Pablo que es el que todavía vive algún descendiente de él él no y lo que sí hay que decir es que es un espacio muy interesante el órgano donde él tocaba y en la trasera cuando hace hace muy poco fueron a hacer unas reparaciones de los tubos y tal se encontraron que había un armario al retirar al retirar el armario apareció una puerta y al abrir la puerta cual fue la sorpresa cuando aparecieron en unas baldas pues todas las carpetas que utilizaba este Sebastián Iradier mientras su etapa de organista y tal apareció la mesa donde trabajaba la silla y demás lana condicional es una salita muy pequeña y bueno pues es una cosa muy coqueta y bonita de visitar se puede visitar y también se puede visitar el paso de ronda que tiene esta iglesia de San Juan como lo tiene la iglesia de Santa María un paso de ronda muy bien habilitado donde parte detrás del altar donde hemos dicho esa separación que hay ahí hay es curioso al lado de la piedad que hemos visto hay una como un receptáculo oscuro y demás que sirvió de cárcel y está en la propia iglesia o sea y lo otro es una especie de vitrinas que han hecho al lado de la sala esta donde estuvo Sebastián de Iradier que ahora la utilizan como museo de un montón de casullas algunas muy interesantes objetos de orfebrería cálices patenas copones hay bastantes misales cantorales y demás una visita interesante que os animo a hacer y bueno ya hemos terminado la primera etapa vamos a empezar la segunda y salimos de Salvatierra y nos vamos a dirigir a un pueblecito que está muy cerca que es Gaceo al llegar a Gaceo bueno antes de entrar nos fijamos en el ventanal un ventanal que bueno está restaurado han mantenido las piedras esas labradas las pocas que quedan han hecho una restauración yo creo que bastante buena para ver por lo menos más o menos como era pero lo que sí llama la atención es cuando entramos y vemos esa maravilla que lo constituyen estas pinturas que están consideradas las mejores pinturas medievales o sea del siglo XVI no sólo de Álava sino de toda Euskadi vemos que está relleno todo el presbiterio con todas las bóvedas laterales y la de arriba de unas pinturas excepcionales y todo esto se lo debemos al bueno de Juanjo Lecuona un cura que vive actualmente en Esquerecocha que era 93 años el hombre pero una vitalidad enorme y a este se le ocurrió este ya sabía que había algo detrás del retablo y en un momento determinado se le ocurrió quitar una de las tablas y vio algo detrás entonces llamó a otros amigos desmontaron el retablo y apareció esto entonces llamaron enseguida a los de restauraciones y a la diputación y tal y empezaron su estudio y vieron pues todo lo que hay ahí llama la atención encima de lo que sería el altar ese trono de gracia donde está ahí Cristo Redentor con rodeado todo de santos y vírgenes y demás como en la gloria pero como indicando que no es el único camino que hay más están las otras pinturas ahí tenemos a San Miguel como está pesando las armas las almas para llevarles a un lado o a otro y las pinturas que hay en las paredes laterales de ambos lados es todo un libro de historia sagrada donde encontramos todas las escenas de la vida de Jesús y de María ahí tenemos la enunciación no sé si es la enunciación la visitación aquí tenemos la última cena también tenemos el lavatorio de pies la presentación de Jesús cada escena es una página de ese libro de historia sagrada que hemos visto más de una vez y según pesaban las almas los buenos iban al trono de gracia y los malos iban a lo que llamaban la caldera de Pedro Botero muy bien simbolizada como está aquí la caldera esta donde están todos intentando entrar para el fuego terno al salir justo enfrente de la iglesia esta vemos un edificio típico por las puertas esas azules que era también un antiguo hospital que se encontraba pues para auxilio de los peregrinos que llegaban hasta allí abandonamos Gaceo y nos acercamos a un pueblo que está pues muy cerquita que es Esquerecocha lo vemos casi nada más salir de Gaceo pues lo vemos nos llama la atención también la diferencia de épocas de construcción que vemos en este templo desde esa portada aquí nos aprecia muy bien pero es una portada más bien tosca prerrománica anterior incluso al siglo XII no se adivina muy bien los capiteles de las columnas pero sí que se adivina que en su momento tenían que haber sido de una perfección pues mayor que la que tienen ahora claro mayor en cuanto a significado y demás en cambio el ventanal que tienen el ábside así como el otro ventanal de Gaceo pues está bastante deteriorado este en cambio es una obra de arte este está prácticamente igual que entonces a pesar de ser del siglo XIII es posterior al de la portada pero parece mentira que estando la intemperie y al este pues se haya conservado y se conserve también porque los capiteles de las columnas estas como veis aquí ya digo no se ven muy bien pero se adivina una cierta calidad en la en el cincel del que lo ejecutó ¿no? este retablo además es muy curioso porque cuando lo ves te llama la atención porque es un retablo todo de piedra que está parece mármol porque está como pintado la mayoría de blanco tiene algunas imágenes policromadas es de 1560 y está hecho bajo las influencias del renacimiento italiano por eso esa forma y ese colorido y demás lo cual indica una época también posterior de esta iglesia otra época sería el maestreo luego de las de las bóvedas y demás pero bueno aquí en este retablo el sagrario sagrario ascensorio se dice sagrario ascensorio cuando tiene dos pisos uno para guardar las formas y otro para la custodia si no es solo sagrario este es sagrario y ascensorio y es como un templete circular donde en la parte baja aquí es un detalle tenemos a San Pedro y San Pablo en los laterales de ese templete circular junto a pues personajes tan curiosos en un retablo como puede ser Adán y Eva Adán en un lado Eva en otro y aquí unos ángeles muy al estilo italiano el segundo piso o el más bien el primer cuerpo está dedicado a San Román ahí aparece con su vestimenta monacal y dos relieves a los lados de las escenas del martirio de San Román a San Román le cortaron la lengua porque dicen que no les gustaba nada lo que predicaba y demás entonces en un lado está este es el del otro en un lado están cortándole la lengua y aquí están que le acaban de cortar la cabeza a un niño que salió en defensa de San Román y no tuvieron piedad de él y se lo cortaron pocos también tenemos imágenes como San Roque y San Sebastián junto a unos ángeles también muy al estilo italiano y son dos santos que sobre todo en esta época 1500 1600 aparecen muchas veces en los retablos y casi siempre unidos ¿por qué? porque San Roque y San Sebastián los consideraron como los patrones de la de la peste y en esta época es cuando más existían esas epidemias y demás entonces creían que poniéndolo allá en los altares pues como que iban a tener más protección y bueno y ahora nos vamos a ir camino hacia Alegría Dulanchi y vamos a visitar dos ermitas dos ermitas una de ellas es la ermita de Santa María de Ayala que cuando llegamos nos llama la atención el ábside tan enorme que tiene y el ventanal tan pequeñito que tiene ahí justo en el muro este ¿no? esta ermita o este santuario casi ha experimentado también varias modificaciones en su edificación se bajaron los los techos y demás a pesar de la altura que tiene hoy en día y es muy curioso el el pórtico que como veis tiene un arco de medio punto a la derecha plenamente románico y en cambio los dos de la izquierda ya indican ese esa punta ese apuntamiento del paso al gótico un pórtico que tiene unos relieves en sus capiteles muy interesantes y dentro del pórtico hay numerosas piedras tipo capiteles de estos decoraos que pertenecían a otras puertas anteriores cuando se hizo esa reforma de bajar los techos pero si hay algo que llama la atención en esta en esta ermita son las filas de canecillos ahí estamos viendo como definen plenamente el camino de Santiago al ver aquí la piña estas hojas y la concha del peregrino o sea indicando que verdaderamente estamos en el camino de Santiago no son los únicos pero porque tenemos también aquí una serie de canecillos representando todo tipo de animales monstruosos rostros humanos más bien tipo bufón motivos vegetales o sea de mucho tipo y aparece también esta cruz que se le llama cruz patada que es la cruz que se dibujaba en los templos cuando consagraban ese templo aquí concretamente aparece en el interior esta es una de las pinturas del interior que aparece doce veces que siempre que lo consagraban luego se ve en la siguiente pero quiero que os fijéis en estos relieves que pertenecen al ventanal este que es el que mejor está ya tiene también el arco medio apuntado más bien el paso del románico al gótico y nos lo encontramos junto a la portada y tiene estos bellos relieves en los capiteles aquí tenemos un rostro de varón aunque parece que a los varones siempre se les representa en esta época con melena que parece una mujer pero no lo es a la mujer siempre se le pone con una toca y este barbuquejo y cuando están tan juntos los dos el hombre y la mujer parece indicar que serían los benefactores de alguna manera de ese templo bien pues que ha salido aquí un mensaje de de Apple que bien el interior como veis aquí vemos todas las las cruces estas patadas que os he dicho hasta 12 y vemos es un templo que por fuera no parece tan grande pero aquí están estas ménsulas de piedra a ambos lados de difícil interpretación pero se cree que era para colocar unas tarimas de madera para poder ubicar a más gente en su interior y en su interior está esta bella Andramari de Santa María de Ayala que es una copia de la original la original del siglo XV que la original la tienen en la iglesia de San Blas de Alegría por cuestiones de seguridad y de ahí seguimos lo que sería el camino Santiago que en este tramo coincide con el íter 34 que era la calzada romana que iba desde Astorga hasta Burderos entonces la seguimos y llegamos hasta la otra ermita muy cerquita de esta que es San Juan de Araray San Juan de Araray no tiene las dimensiones de Santa María de Ayala es más coqueta yo diría que más bonita y tiene inicialmente llegaba solo hasta ahí era lo que es el ábside y estos ventanales y luego se añadió esta otra parte ahora es la capilla del cementerio del Burgo ahí tenéis la muestra y bueno pues también aquí hay unos ventanales y una fila de canecillos muy interesante este que pertenece al ventanal ahí vemos como dos púgiles o dos caballeros que están luchando y aquí algunos interpretan como que es la cabalgadura de uno de ellos que está ahí esperando y al otro lado aquí no se ve muy bien pero hay como tres monjes con las casullas ceñidas a la cintura junto a esta cruz que nos recuerda aquellas que aparecían en los cruces de los caminos y demás y como canecillos tenemos canecillos muy curiosos estos dos están relativamente bien conservados pertenecen a dos músicos uno ciñendo ahí una o tocando una viola y este con un instrumento antiguo la zanfoña que era una especie de guitarra que se tocaba plana y también hay unos canecillos más bien por esta parte que digamos masculinos y femeninos pero en plan exhibicionista que bueno si alguno quiere verlos pues que vaya hasta allí otra curiosidad de esta ermita es esto que vemos aquí no a ese que es el mi hijo estas son ya se adivina como losas de un cementerio que estaba en las cercanías y que forma la base de todo ese semicircular ábside o sea que es una curiosidad que tenemos ahí y dentro está la llamada virgen blanca una imagen bonita también del siglo XIV como prácticamente único testigo y de allí pues nos vamos a Estíbaliz de Estíbaliz pues que decir Estíbaliz aparte de la cantidad de visitas que hay y que se casi todo lo bueno que tiene se puede ver en cualquier momento pues bueno cuando uno sube las escaleras esas llega y lo primero que se encuentra es esta portada que no tiene nada que ver con la con la edificación anterior original del siglo XII cuando todo eso en el cerro era una fortificación y un monasterio y demás vemos en la trasera los tres ábsides cosa curiosa también y en la portada la llamada puerta especiosa donde llama la atención pues este relieve que parece que no era de ahí es como una especie de pegado de la enunciación que podía pertenecer a alguna otra portada o algún otro capitel que estuviera por ahí en el claustro del antiguo monasterio y demás las columnas si las vemos en detalle tiene un dibujo perfecto de los entrelazados esos de esas cintas y los dibujos de las arquivoltas también son dignos de mencionar aquí os pongo parte de esos relieves que aparecen en los capiteles de esa portada y si esto es interesante los canecillos no solo del del templo sino del propio monasterio donde vivían los monjes hasta el 1 de octubre que se marcharon y son la fila esa que se puede contar más de más de 100 en todo lo que sería el claustro por decirlo así del propio monasterio pues hay toda una hilera y aquí pues también en todos los del ábside motivos de todo tipo pero muy bien conservados como veis pero si queremos ver la grandeza diríamos monumental del templo tenemos que salir y entrar por la puerta principal diríamos y llegar hasta el crucero y en el crucero veremos esos cuatro capiteles que sostienen las columnas estas de la bóveda esta nervada que son una belleza cualquiera de ellos individualmente aquí ha habido distintas interpretaciones de que si la aguda la lujuria la no sé qué investigaciones posteriores han desmentido todo eso pero bueno nos vamos a quedar con el arte que encontramos en estos capiteles lo mismo que en la pila bautismal que se encuentra en uno de los laterales y es una de las mejores de la diócesis siglo XII XIII con ese dibujo y esas figuras en su copa y por recordar la imagen de la Virgen de Estíbaliz que cuando el santuario y el monasterio estaba en horas bajas pues se bajó al pueblo de Villafranca como protección pero resulta que cuando le encargaron a Lorenzo Fernández de Viana que era el escultor de restaurarla pues encontró que no tenía ni cabeza ni brazo ni niño ni poco más pero hizo una buena labor creo yo de interpretación de documentos y grabados antiguos y consiguió restaurarla y a principios del siglo XX pues hubo una gran fiesta que fue la que motivó el el fervor hacia la Virgen de Estíbaliz eso unido a la creación de la cofradía de Estíbaliz que el año que viene era 100 años de su fundación de su creación y coincidió prácticamente con la llegada de los benedictinos al cuidado de ese santuario y bueno pues ahí está como testimonio de Estíbaliz bajamos y muy cerquita de Estíbaliz pasamos por un pueblo que casi casi pasa desapercibido hay muchos que suben a Estíbaliz bajan y no se han enterado que entre medias hay un bello pueblo que tiene en su iglesia de Santa Columba Santa Columba que es la única con esta vocación hay otra en Huartango pero que no se llama así tiene la otra acepción y aquí vemos una portada aunque aquí no lo podemos ver si no te dicen nada te crees que son las de Estíbaliz porque tienen casi casi los mismos dibujos los relieves de los capiteres pues bueno tienen su aunque no llegan a la perfección seguramente fueron discípulos de los que trabajaron en Estíbaliz en esa puerta especiosa pasamos el pórtico y bueno tiene un ventanal antes de entrar en el pórtico tiene un ventanal en el enércide muy bien conservado parecido al al de San Juan de Arrarain y al otro que hemos visto con unas figuras muy interesantes ahí vemos por ejemplo esto es un sacerdote que está diciendo misa y es que es curioso aquí no se ve pero lleva en el brazo el antiguo manípulo que se ponía y tal todo con un detalle impresionante aquí a la derecha hay unas ahí no se ven unos castillos recordando quizá la fortaleza que había en el cerro de Estíbaliz en esos en esos años y aquí tenemos dos rostros enfrentados el de un hombre y una mujer el de la mujer también con barbuquejo que interpretan los que han estudiado este ventanal con el ver oír y callar en los diferentes atributos aquí no es pero os invito a ir porque esto se puede ver desde la calle y como tienen la diferente manera de tener la boca los ojos y demás un bellísimo ventanal cuando entramos resulta que en en la parte de dentro es el mismo ventanal tiene esta otra cara que en una reparación que hicieron en el año 2005 se dieron cuenta que estaban pintadas las arquivoltas y tal de la cara interna de este arco estaban pintadas les llamó la atención llamaron a los técnicos hicieron una evaluación resulta que están consideradas las pinturas en piedra del siglo XVI más antiguas y mejor conservadas de toda la no solo de Áraba sino de Euskadi han hecho un artilugio muy curioso para poder verla porque han hecho como unas guías que retiras el sagrario y luego tiene una escalerita para subir tres o cuatro peldaños y poderte meter para poder ver esta imagen que de lo de luego merece la pena el retablo está dedicado a Santa Corumba como vemos ahí que es la santa que preside el retablo y a los laos tenemos un San Joaquín y un San José que también son de la saga de los Valdivielso el maestreo es obra de Olagübel llamamos maestreo a cuando todos estos templos claro empieza una primera fase y aquí este también sufrió cuatro o cinco etapas empieza un templo más o menos pequeño con lo que es el ábside y poco más se va ampliando se va construyendo la sacristía el pórtico no sé qué cuando se eleva llaman a un arquitecto ese arquitecto es el que diseña pues todas estas columnas o estas pilastras para sujeción crea estos arcos torales para sujetar las bóvedas y demás a eso se llama maestreo y bueno pues una pila bautismal también interesante que tenemos ahí de Argantoña pasamos a otro pueblecito que está muy cerca que es Arcaya Arcaya famosa ahora por las termas romanas que han aparecido que cada vez están más en auge y que ahora ya incluso están excavando en los jardines de la casa del marqués del Fresno que pertenece a este pueblo de Arcaya y en Arcaya pues bueno su su templo tiene también un pórtico de tres arcos la portada pues bueno han tapado al hacer ahora la portada actual taparon la portada gótica que había y sólo se puede ver subiendo por las escaderitas que llevan a la torre pues sí que se adivina que se ve ahí un trozo de arco hay un ventanal en la torre en este lateral también interesante pero dentro es curioso el retablo porque está dedicado a la natividad y en el centro tenemos un relieve se ve mejor aquí que describe la escena de la natividad de la virgen tenemos en dos niveles en este primer nivel vemos a Santa Ana como ha dado a luz y aquí está la partera atendiéndole y aquí en un segundo nivel sigue estando Santa Ana con la virgen en brazos y aquí un San Joaquín vestido a la usanza del siglo XVII que era cuando siglo XVIII finales de cuando hicieron el retablo y que está ahí como asombrado un poco a la expectativa de haberlo que pasa un retablo verdaderamente maravilloso y los retablos laterales tiene uno dedicado a la virgen del rosario con una imagen de San Antón Abad en la repisa de Altar que también es de la saga de los Valdivieso y al otro lado el de San José también de Valdivieso y dos grandes ángeles uno a cada lado del altar que también es de los Valdivieso pero yo creo que era de uno jovencito que empezaba a hacer escultural porque no tenía la calidad que tienen los otros pero la joya de este templo lo encontramos en la pila bautismal una pila bautismal cuya copa tiene un dibujo que recuerda esos dibujos árabes mudéjares pero es una belleza aquí no se no se nota tanto en la foto como el tocar allí la ¿verdad Javier? como la vimos pero bueno y ya desde Arcaya pues no queda más que terminar esta etapa segunda los otros 25 kilómetros más o menos y llegamos a Vitoria en Vitoria sería imposible poner todo lo que encontramos de arte yo me limitaba a poner unas imágenes antiguas que tienen que ver un poco con el camino de Santiago pues tenemos ahí la armita de San Martín de Abendaño para los nostálgicos el hospital de Santa María y la capilla del hospital de Santiago en una derribada en 1976 tenemos una visión de 1926 del hospital de Santiago que se construyó en 1820 y aquí la capilla de Santiago al lado de la catedral de Santa María donde aquí no se puede ver pero el único vestigio que queda de Santiago de la capilla es una media luna que hay aquí con un dibujo de Santiago apóstol y solo me queda ver aunque sea rápidamente diferentes manifestaciones son solo tres o cuatro diapositivas que miran al reloj estas son claves como veis muy bonitas una la tenemos en Arcaute de Santiago apóstol con su gorro la concha del peregrino esta la tenemos en la capilla esta de Santa María la de Santiago esta es Santiago a caballo en la batalla de Clavijo y aquí una en Elorriaga también de pie y como imágenes ya hemos visto antes que había en Zalduendo una tenemos otra en Aguilaz muy cerquita de Entraraya Zalduendo en toda esa zona otra en Elorriaga muy interesante en el retablo tenemos en Villamanca en la zona de Cuartango esta es la única imagen que hay en el retablo está dedicado a Santiago también en Gardel y muy cerquita de aquí tenemos en ese bellísimo retablo fingido que apareció en el año 2000 en sustitución del que había con unas pinturas impresionantes y en uno de los retablos laterales pues aparece también Santiago y en Moscador entre Viño una imagen pues más tosca y tal pero bueno también bella y luego tenemos en Saraso no se ve muy bien también tenemos una una clave de Santiago otra tenemos en Zoazo Vitoria en Margarita están todos los apóstoles de dos en dos aquí por eso aparece el de la derecha es Santiago con el gorro de peregrino y la concha y aquí en Otazu también hay otra dedicada a Santiago y también como otra visión que tenemos de Santiago el llamado Santiago Matamoros en la batalla de Clavijo pues tenemos ahí en Dordóniz un lienzo otro lo tenemos en Yurre aquí cerquita y este es el de Apricano también titular de la iglesia y por último otras dos en Treviño una en Torre no muy habitual esta iglesia es difícil de poder visitar y en Pariza Pariza es otro de los de los retablos que os he dicho de ese Pedro de Ayala tan interesantes bueno pues de bella factura este pertenece a él está en uno de los en un lateral del retablo mayor y nada más muchas gracias por aguantar el rollo y los espero bueno pues muchas gracias aquí por esta lección que nos has dado aquí en esta primera parte del camino de Santiago y hay una alguna pregunta alguna pregunta para hacerle Iñaki si no es fácil una me ha llamado la atención que en Salvatierra no has comentado nada de la ermita de San Martín que está dentro del ayuntamiento sí pero no he comentado por falta de tiempo simplemente por no poner otra vez más más fotos pero efectivamente esa capilla que apareció y que la han restaurado maravillosamente pero bueno está como metida en una urna de cristal ahí en las oficinas del ayuntamiento que tiene algún ventanal interesante y algún tiene un cajón de los archivos también interesante en uno de los muros y bueno pues sí efectivamente y tenemos otra cosilla que te quería decir Santa Columba que has mencionado en la Randoña y en Cuartango en Cuartango pues también como Santa Columba como Santa Coloma tienes en Asturias al lado de Asturias existió esa población ese pueblo que se llamaba Santa Coloma anterior incluso a Asturias sí te estaba comentando eso Santa Columba no solamente es en la Randoña y en Cuartango sí sino que también en Valderromía junto a Asturias nada pegando existió el poblado de Santa Coloma que es lo mismo que Santa Columba sí parece que es un sitio más lo que pasa que como esto era del camino Santiago y a vocación de Santiago pero bueno agradezco el apunte ¿alguna pregunta más? ¿anuncias? sí bueno pues entonces pasado mañana jueves día 10 tenemos la conferencia dedicada a la música en el camino de Santiago conferencia que va a correr a cargo de Sabin Salaberry Urzelay pues muchas gracias Inaki y muchas gracias a todos por asistir y hasta el jueves vale aplausos aplausos en el camino de Santiago en el camino de Santiago